Saludos, que tal, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerte informativa, sobre todo aquí estamos gracias a Dios con nuestro compromiso, con la firmeza diaria para informarles, para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional, en el ámbito regional, en el ámbito nacional, local, acomódese, porque en este 19 de septiembre las noticias serán las siguientes, en el ámbito internacional decenas de menores muertos en un incendio, en una escuela coránica en Liberia. El Senado de Argentina aprueba la Ley de Emergencia Alimentaria, a continuación, en el ámbito nacional, pleno de la Suprema Corte de Justicia rechaza recusación contra cinco jueces por el caso Odebrecht. Apagones comenzarán a disminuir según la CDEE, ampliaremos. Refuerzan la vigilancia en la frontera por protestas en Haití debido a escasez de combustibles. En el ámbito local regional para hoy, a continuación, las noticias anuncian la realización de segundo torneo deportivo entre instituciones de servicios aquí en San Francisco. Grupo estudiantil protesta frente al Politécnico Manuel María Castillo por impedimiento de hacer vida en este centro. Denuncian mal estado de Badén en el sector Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco. Dictan prisión preventiva contra acusado de homicidio en la comunidad de Cuavas. Captan hombre mientras se desplaza a bordo de una motocicleta que fue robada en Cimentel. Llegan a San Francisco de Macorís los vehículos que serán utilizados en el sistema 911. Federación de Motoconchistas en esta ciudad sostiene encuentro con autoridades policiales. Haitiana denuncia fue atracada por hombres que se hicieron pasar por agentes de migración. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. ¡Acomódese! Ya inició la fuerza informativa sobre todo. Lamentable. Decenas de menores muertos en un incendio en una escuela coránica en Liberia. Impactante esto, más de dos decenas de niños y dos profesores murieron en un incendio producido en una escuela coránica de Monrovia, capital de Liberia. Indicó el portavoz de la presidencia de ese país. Las imágenes son desgarradoras al ver, ¿verdad?, como esos niños, los cuerpos quedaron todos calcinados. ¡Wow! Impactante, señores, esto. Vamos a ver esta información. ¡Adelante! Dije, papá, ¿dónde están los niños? ¿Hay niños adentro? Después, mientras íbamos a la puerta trasera, vi a otro hombre viniendo. Dijo, vengan y vamos a rescatar a esos niños. Esa gente está muriendo adentro. Cuando pasamos a la puerta trasera, escuchamos a los niños llorando. Se colgaban de la barra de la ventana. Decían, nos estamos muriendo aquí, estamos muriendo. Rescátenos. Esos niños, empatizamos con ellos. Morir en un incendio no es algo fácil. Es muy difícil y ni siquiera sabemos qué decir. Queremos hacer saber a la familia que estamos con ellos. Nuestro gobierno empatiza con ellos. Bueno, ahí está, señores. Increíble esto, ¿verdad? Lo que ocurrió en esa parte del mundo. En Liberia, conmovedoras las imágenes. Esos seres humanos que perdieron sus vidas. Muchos, más de 24, señores. Increíble. Miren, el Senado de Argentina finalmente aprueba la ley de emergencia alimentaria. Recuerden ustedes que durante muchos días hemos observado algunas protestas que el Senado de Argentina, perdón, que se han estado librando en Argentina. Y finalmente aprobó la ley de emergencia alimentaria, una iniciativa de que busca ampliar ya la asistencia estatal a comedores, comunitarios y escolares ante el aumento de la pobreza. Vamos a ver esta información. Adelante. No puede haber mayor fracaso en un país, mejor dicho, en un gobierno, que tener los índices de pobreza que tiene la Argentina, siendo un país productor de enorme riqueza alimentaria. El 76% del gasto primario del presupuesto, por eso queríamos este debate, es inversión social en la Argentina. Hay 1.400.000 chicos más que cobran la Asignación Universal por Hijo. Y lo hizo este gobierno. Bueno, ahí está, señores. Así que finalmente entonces se aprueba esta ley de emergencia alimentaria. Y vamos a ver entonces cómo responda el pueblo argentino luego de que se materializa lo que ellos finalmente estaban demandando. Miren, señores, recordarles a todos ustedes que óptica máxima visión es la óptica número uno, con las mejores monturas, lentes de todas las marcas. La tenemos nosotros. Recuerde que cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su vista no invente. Visítenos en la calle Castillo, esquina de la Cruz, aquí en San Francisco de Macorís. Óptica máxima visión, lentes de marcas, lentes de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Qué bien. Banca Chago es el consorcio número uno donde pagamos al instante sus jugadas de la Lotería Nacional para que se saque la tripleta millonaria y el super palé. No calentamos su dinero. Nuestra oficina central está en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, aquí en San Francisco, en el sector El Maras Mirabal. Pero tenemos sucursales por toda la ciudad y más allá, porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia. Consorcio de bancas Chago. Miren, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechaza recusación contra cinco jueces en el caso Otebrecht. En la tercera audiencia del caso Otebrecht, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazó a unanimidad la recusación a la que fueron objetos cinco jueces, entre ellos el presidente de la Alta Corte. Al rechazar su recusación por su presunta vinculación con el imputado Tomy Galán, el magistrado Luis Henry Molina descartó la imposibilidad de poder poner en entredicho la legalidad de su ejercicio jurisdiccional. Adelante. Dado que ninguno de los imputados tiene con mi persona relación de amistad, enemistad, trato frecuente, relaciones contractuales o familiares, o cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecte mi independencia e imparcialidad, entiendo procedente rechazar la recusación presentada. Porque se violó la constitución otra vez. Punto. Bueno, nosotros entendemos que el Pleno actuó de manera correcta y que ya seguimos avanzando en la audiencia para que esto tenga una culminación, que es lo que el pueblo quiere. No participé en la etapa intermedia, que era donde se discutían las pruebas, que era donde se discutía la parte de los hechos. En mi 29 años de juez, es la primera recusación que he recibido. En primer orden, no acepto la recusación toda vez que mi intervención en el proceso fue dentro de mis funciones como jueza de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Esta audiencia ha sido castrada, ha sido cercenada de que el público no puede asistir a ello. Bueno, ahí está. Así que, interesante esta información entonces. Ojalá que se cumpla. ¡Escuchemos! ¡Escuchemos! La demanda que no estamos podiendo atender en estos momentos anda por los 160, 170 megavatios. Ahora, para nosotros dar energía con esos circuitos que antes tenían altas pérdidas y ahora ya están las pérdidas controladas, tiene que la generación funcionar. Y aquí en este sector del 7, aquí, que otros circuitos también se la están llevando mucho y nosotros ya tenemos dos o tres semanas en este. Miren, ojalá y que esos apagones ya terminen, cesen esos apagones porque la población está disgustada, el país, con lo que ha estado ocurriendo, con ese colapso energético, señores. Miren, refuerzan la vigilancia en la frontera por la protesta en Haití debido a la escasez de combustibles. Unidades élites del Ministerio de Defensa refuerzan la vigilancia en los puntos fronterizos donde en las manifestaciones se han estado realizando, ¿verdad? Registrándose desde inicio de esta semana en el vecino país de Haití por la falta de combustible. Vamos a ver esta información. Adelante. En este caso, sabe bien la situación que hay del lado haitiano con la situación del combustible. Hemos mandado unidades élites para los distintos puntos, como son aquí una unidad de los cazadores, en Jimaní por igual, en Elia Piña y en Pedernales. Precisamente para contrarrestar cualquier tipo de acción. Hasta ahora todo está bajo control del lado nuestro. Allá todo el mundo también tiene huelga. Los camiones no tienen, no hay gasolina. Por ende se entiende que hay razones para manifestar. Y esas manifestaciones prácticamente, su objetivo no es tumbar gobierno, es hacerse escuchar. Ahí está, señores. Así que, debido y para tomar las precauciones del lugar, unidades del Ministerio de Defensa de nuestro país se encuentran apostada en la frontera dominico-haitiana. Vámonos a la pausa comercial. Antes, permítanme recordarles que este domingo es la gran cita. Este domingo 22, frente a Telenor, se estará realizando el Festival Origen de Música y Cultura. Un evento totalmente gratuito y que usted no se lo puede perder. La tradición, el folclor, todo. Juegos, exposiciones artísticas, juegos recreativos, juegos para niños, atracciones en tarima a partir de las 3 de la tarde, música folclórica. Y al cierre, el mambólogo Giovanni Polanco. No te lo pierdas. Este domingo 22, Festival Origen de Música y Cultura, invita Telenor. ¡Qué bueno! Vámonos al corte comercial. El regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Música Señores, anuncian la realización del segundo torneo deportivo entre instituciones de servicios aquí en San Francisco de Macorís. Así que hoy se dio la rueda de prensa que contó con la presencia de algunos de los integrantes de estos cuerpos de socorro, instituciones de servicios aquí en San Francisco de Macorís, que también van a compartir este interesantísimo torneo, ¿eh? Los bomberos, la Cruz Roja, rescate de la UAS, defensa civil, acierto RD. ¡Qué interesante! ¡Veamos! Música Hemos convocado para dar a conocer a la ciudadanía el evento deportivo que realizaremos entre instituciones hermanas, evento deportivo entre instituciones de servicio, buscando esto, una integración de cada institución, aparte de las emergencias. O sea, las instituciones aquí presentes solamente nos vemos la cara en emergencia, sirviendo a la ciudadanía. En esta ocasión, nos vamos a juntar a compartir y a desarrollar y a promover el deporte. Participaremos cinco instituciones, de ellas tres, con departamentos, como en este caso los bomberos, por su personal, en seis disciplinas deportivas. Seis disciplinas deportivas. La institución a participar es, acierto RD, institución de servicios sin fines de lucro, quien me honro en presidir. Además de ello, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, rescate UAS, en la siguiente disciplina deportiva. Participaremos en softball, basquetbol, ajedrez, dominó, atletismo, en dos vertientes, velocidad y resistencia. Y esto será a partir del próximo sábado 28. El próximo sábado 28, este evento iniciará con un desfile desde la salida de Santo Domingo, desde Edson Negrín, hasta el complejo Juan Pablo D'Arte. Bueno, excelente, excelente me parece este torneo. Estas instituciones, estas personas que siempre están dispuestas ahí, en el momento preciso para socorrernos, para extendernos a mano amiga, tienen derecho también a la recreación. Desde ya desearles suerte a todos los atletas, que participarán en el mismo. Muy bien. Miren, señores, la mañana de hoy, grupos estudiantil, protesta frente al Politécnico Manuel María Castillo. En esta ciudad, los muchachos habían advertido de que si el director de ese centro continuaba con la oposición a que ellos convivan ahí, a que formen parte, que se instalen como grupo en el Politécnico, iban a protestar. Ayer escuchábamos al Cides Santos, que decía rotundamente que rechaza que esos grupos hagan vida en el Politécnico, que él se opone. Pues en el día de hoy, ellos protestaron. De igual manera, lo hicieron también en el Liceo Hercilia Pepín. Así que vamos a escuchar entonces al vocero de estos grupos estudiantiles, a Ariel Paulino, que nos hable sobre esta protesta que inicia hoy por Fe Label ante el rechazo, verdad, de que no le permitan estar en el Politécnico Manuel María Castillo. Adelante. Sí, mira, nosotros ya, como tú lo acabas de decir, habían iniciado desde el lunes denunciando la actitud antidemocrática, antitrujillista y respetuosa de las ideas. Encabezada en este momento, en ese centro, por Cides Santos. En la mañana de hoy, los estudiantes, y Fe Label decidió salir a movilizarse. Y con una actitud negada al estudiantado, Cides se prestó para hacer que un joven fuera apresado en la mañana de hoy. Hay un joven apresado, nosotros en los próximos minutos vamos a proceder a buscarlo, al cuartel general, al cuartel regional. Pero lo más doloroso, no es que solo lo haya apresado la policía en las manifestaciones, es que al Cides le haya cerrado las puertas y dejarlo en el escenario a su suerte para que fuera apresado. Nosotros creíamos que una persona no podía chocarse con una historia tan negativa y tan dictatorial como lo está haciendo el Cides. Nosotros decidimos hoy iniciar y continuaremos la lucha reivindicativa y por el derecho a los grupos estudiantiles sin agresión, como ellos dicen que le han agredido. Bueno, ahí están las declaraciones de Ariel Paulino. De igual manera, tenemos reportes de que hoy también protestaron en el Liceo Arcilia Pepín la posición de la dirección del Politécnico Vicente Aquilino Santos es de que ellos no van a entrar, de que no le van a permitir porque ha sido una decisión según al Cides de todo el profesorado que elabora en ese centro educativo, en ese Politécnico, de que no van a permitir que esos grupos estudiantiles hagan vida en el Politécnico. En tanto que ya escuchamos las declaraciones de Ariel Paulino, dice que ellos mantendrán y que van a endurecer entonces el proceso de lucha. Miren, denuncian, denuncian mal estado de un badén en el sector Hermanas Mirabal aquí en San Francisco de Macorís, específicamente en la calle José Reyes, esquina Juan Bautista Blanco. Esto desde hace muchísimo tiempo hemos venido reclamando, así que vamos a ver entonces ¿qué nos dice en esta ocasión el empresario de la banca, de bancas de loterías, Santiago de la Cruz? En descontento. Adelante. Oye, de verdad, nosotros hemos estado luchando desde los 12 años del PLD aquí y sigamos luchando, pero como ellos estaban en el poder y no resuelven nada de ninguno político, llegamos al extremo del señor alcalde, de darle día, que en nuestra campaña fuimos nuestra personalidad de aquí, de la zona Eñe, de trabajar para que él fuera alcalde. La prioridad de aquí era ese Badén y mira, le faltan días y todavía pueden estar ahí. Nos reunieron aquí con Azopao, con reuniones, con todo y mira el Badén cómo está y ya hay días que le faltan años para irse. Pero los políticos no funcionan aquí en San Francisco de Macorís, ninguno. Nada más buscan a uno cuando lo necesitan. Si no necesitan, no buscan a uno, pero está bien, nosotros en la zona Eñe le vamos a servir a los funcionarios políticos y los aspirantes, realmente a la alcalde darle día, que es nuestro problema porque él es alcalde y tiene que resolver los problemas de la comunidad que fue quien se comprometió con nosotros a resolver ese Badén ahí y no ha hecho nada. Las elecciones están aún mismos ya, están a llegar. Que busquen los votantes de la hermana Mirabá y de la zona Eñe a ver cuáles son los que les van a funcionar a ellos. Bueno, ahí está Chago molesto, porque no le construyen ese Badén que desde hace muchísimo tiempo ellos han venido reclamando. Además, hay unas aguas ahí, residuales, negras, que están estancadas desde hace muchísimo tiempo. En tanto, que ojalá y que, caramba, las autoridades competentes, en este caso, la alcaldía, pueda responder y cumplir también. Debemos de resaltar que en otros sectores se han estado llevando a cabo una serie de construcciones de Badénes por calles de aquí de San Francisco de Macorís. Debemos de destacarlo, ¿verdad? Pero le hace falta este alcalde ahí, en el sector hermanas Mirabal para usted concluir porque este también necesita, al igual como se han construido otros y se ha valorizado, necesitamos también que este se construya en el sector hermanas Mirabal. Miren, nos llegan las imágenes de las manifestaciones que en estos momentos se llevan a cabo en el Liceo Ercilia Pepín aquí en San Francisco de Macorís. Ahí están imágenes acabaditas de llegar gracias a nuestro reportero gráfico Ramón Hernández El Willy. Vemos donde estudiantes, pero nos dicen por aquí, nos aclaran que los estudiantes se lanzaron a las calles por diversas demandas en el Liceo Ercilia Pepín. Ahí está como son, arreglo de la cancha, medicamentos para la enfermería, arreglo de filtraciones de algunos cursos, reparaciones de baños y otras demandas. Tal y como se puede observar en las imágenes, los estudiantes se encuentran enfrentándose a los agentes policiales con piedras y los agentes, como ya conocemos, le devuelven esto con bombas lacrimógenas. Así que este es el panorama en estos momentos o hace apenas unos momentos de los enfrentamientos entre estudiantes del Liceo Ercilia Pepín y agentes policiales. Bueno, señores, vamos a ver en el WhatsApp, señor director, quien está en sintonía con nosotros a esta hora del día donde Ramón Flores nos dice por aquí, buenos días y bendiciones. Dice por aquí, hoy a las 9 de la mañana, bueno, fue esta mañana frente al ayuntamiento, juntas de vecinos de la zona norte estarán dando declaraciones sobre el presupuesto participativo ya que la alcaldía violando la ley no nos invitó a esa asamblea. Bueno, ahí está, un encuentro al parecer la mañana de hoy con el alcalde. Margot nos envía esta postal de feliz jueves, gracias a Margot. 4325, otra linda postal, gracias 0076, nos envía la foto de este nene hermoso, felicítame a mi primo que está de cumpleaños, Keiler, mi primo de un año, Keiler, Dios te bendiga mi hijo, que te formo un hombre de bien para esta sociedad. 1937, nos envía también otra linda postal, gracias señor director, 8750, esto pasó hoy en Samaná, Blady, a las 8 y 15, una patana se llevó varias personas para un saldo de un muerto y varios heridos, wow, el video vamos a mantenerlo ahí señor director, para verificar si las imágenes no son muy fuertes, Wilton Gómez nos envía otra postal activo con nosotros a la pauta, a la pausa y al regreso más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo. miren, dictan prisión preventiva contra acusado de homicidio en la comunidad de Cuava, el tribunal de servicio de atención permanente del distrito judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra el acusado de ultimar a tiros, ahí está al señor Domingo Tabárez Gabriel en un hecho ocurrido en la comunidad de Cuava. Vamos a escuchar entonces tanto las declaraciones del abogado Manuel de Jesús Sánchez y de las hijas del fallecido. Adelante. Inicialmente nosotros presentamos una querella por tentativa de homicidio porque esta persona no había fallecido pero en el transcurso mediante dos aplazamientos que ocurrieron el señor falleció entonces procuramos hacer un adendum o una modificación de la querella ya no por los artículos 2 y 295 del código penal dominicano sino por homicidio voluntario la medida impuesta por la magistrada juega de la oficina judicial de servicio a prisión premanente de Duarte fue la prisión preventiva por espacio de tres meses tomando en consideración la que se vinculó directamente al imputado con relación a los hechos denunciados por la gravedad del hecho por la pena imposible en caso de condena y por el daño a los arcibios el señor Norberto Escolático fue a mi casa a provocar en el frente de mi casa a provocar a mi padre a don Emilio Tavares hasta que él saliera afuera dijo un día mi padre mi padre estaba acostado hasta que él lo provocó que saliera afuera cuando mi padre salió que ya mi papá le dijo que era lo que no tenía que hablar de él cuando mi padre va de espalda vuelve lo provoca cuando mi padre dio el frente él le dio un tiro en los testículos el primer tiro que le dio ya cuando mi padre se ve herido le tira con el cuchillo pero él sigue impactándolo con balas en la cabeza ya abajo de la cintura que lo que quiero decirle muy claro que mi padre recibió cuatro balazos de él que no es como él dice que fue un solo tiro que él le dio fueron cuatro balazos que él le dio lo que le produjo la muerte a mi padre él otra vez ya otra vez le había dado cuatro balazos pues le parda a mi papá porque nada más no a mi padre que le ha hecho eso es un hombre violento que no puede ni beber lamentable señores miren ahí entonces los resultados de ese conflicto increíble Dios mío miren captan hombre mientras se desplazaba a bordo ahí verdad aclaramos el titular porque el primero que llegó según nos informó la persona a través de una llamada fue quien le robó esta ahí esa es la motocicleta que fue robada en Pimentel o sea no fue en la estación de combustible la motocicleta fue robada en Pimentel el pasado lunes y esa persona llegó ahí hacia esa estación de combustible en la salida en agua por allá en Huiza en la entrada a las cuáranas en compañía de otra persona a echarle gasolina a la motocicleta así que ahí está este que se va esa fue la que se robaron en Pimentel y esta persona querido verdad porque gracias a las cámaras de vigilancia de esa estación de combustible él pudo identificar que era su motocicleta y que había sido esa persona que se la robó así que captado mírenlo ahí cuando llega esta es la persona según nos informa que supuestamente les robó mírenlo ahí esta fue la motocicleta que supuestamente fue robada en Pimentel y las cámaras de vigilancia de esa estación de combustible captaron el momento cuando él llegó ahí está a echarle gasolina a la motocicleta la policía busca a esa persona miren aquí en la tarde de ayer llegaron los vehículos que serán utilizados en el sistema 911 19 guagua señores llegaron a la dirección regional de la policía con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís para ser utilizada en los servicios que prestará que brindará el servicio de emergencias 911 aclaramos que no es 911 911 y por qué bueno porque han ocurrido algunos incidentes porque algunas personas se han quedado buscando el 11 en el teléfono y no está registrado verdad se desesperan no saben cómo buscar el 11 no es 911 es 911 ahí está así que enhorabuena también los agentes ya han llegado y se espera entonces ya de que en los próximos días se apertura este servicio para San Francisco de Macorís y para toda la provincia de Duarte el sistema 911 y ahí están todas las guaguas 19 en total que ya están aquí en San Francisco de Macorís miren señores la Federación de Motoconchistas se reúne sostiene encuentro con las autoridades policiales interesante esto porque hay que organizar el motoconcho aquí en San Francisco de Macorís ahí están los representantes de FECIMOTO escuchemos se acerca a la policía nacional como le caracteriza porque nosotros trabajamos siempre en coordinación con las autoridades que FECIMOTO busca con este encuentro miren tanto el coronel Sierra de Fó como el comandante Clime han puntualizado organizarlo ya porque traemos varios años prácticamente amagando entonces me ha ayudado muchísimo lo que ha puntualizado han puntualizado las autoridades el que no se organice dice el coronel Tifó tiene que irse para su casa FECIMOTO va a organizar las paradas y vamos a implementar lo que es un nuevo modelo de chaleco donde tanto la policía como nosotros como institución vamos a ser fuerte con los que se llamen motoconchistas hemos coordinado esta reunión aquí con ustedes con el comandante aquí presidente de la federación con la finalidad primeramente de irnos conociendo y hacer de esto un hábito una rutina un diálogo que sea fluido y unimos con ida y vuelta con la finalidad primeramente de los presidentes de la parada los jefes de parada con varios temas que son de su importancia tanto para ustedes como para nosotros como para la ciudadanía que son sus clientes ustedes son clientes nuestros y la ciudadanía también entonces nosotros queremos vender un servicio de calidad a ustedes y ustedes también a la sociedad que son sus usuarios interesante entonces organizar los motoconchistas en san francisco de macorís miren estos señores estos haitianos en la comunidad de la penda están denunciando que personas llegaron hasta sus casas haciéndose pasar por agentes de migración y les robaron lo asaltaron así no de por dios miren esto en este humilde hogar vamos a ver entonces lo que nos dice una haitiana afectada que incluso está embarazada ella caramba escuchemos la situación es los ladrones entran por aquí los otros días como dos días hace dos días y ellos venían y tocaban la puerta y nosotros no quisieron abrir y dice eran migraciones y nosotros no quisieron abrir los jalé la puerta entonces cuando entre ellos empecé a botar y todas las cosas que tenía ahí adentro buscando cosas quitando los celulares y hay uno de ellos que me empujaste cuando me empujaste yo le dije que yo estoy embarazada no tenía que empujarme así porque hay un abusador ahí me golpea de la cabeza y me dio entonces quitaron los celulares a uno los cuartos todo que había pero dice que eran migraciones ¿estaban armados ellos? sí uno tenía una copeta y otro con un cuchillo ¿cuántas personas? era como ocho porque había mucho afuera y los otros se meten ahí adentro buscando cosas porque son tres habitaciones yo y uno y los otros gente en cada una habitaciones y ellos se meten ahí buscando cosas miren de esta manera no estamos conscientes de que migración en realidad de respetar nuestras leyes migratorias de que ningún tipo de personas indocumentadas debe de permanecer debe de regularizar su estatus en nuestro país pero de esta manera no ¿cómo vienen a aprovecharse de esto y maltratar a ese ser humano? maltratar a esa haitiana que incluso está en proceso de embarazo así no no sean tan mal de por Dios ¿hasta dónde llega la maldad? muchísimas gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares feliz resto del día si el Todopoderoso lo permite mañana regresaremos a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo la fuerza informativa de la fuerza informativa en la fuerza informativa Gracias.